¡Hola Noticuriosos! Hoy les presentamos la curiosidad del día. ¡Comenzamos! ¿Sabías que Purmamarca inspiró los escenarios de la película de Disney Coco? Aunque no lo imaginábamos, Purmamarca inspiró los escenarios de la película de Disney Coco. El tucumano Gastón Ugarte, quien es supervisor de set y entornos de Pixar, destacó que él reflejó gran parte de Purmamarca en el film de Coco. Durante un viaje con su familia Purmamarca, Gastón sacó un montón de fotos a las calles con adoquines, las ferias y todos los stands, y confirmó que los imponentes paisajes de la quebrada de Humahuaca son también protagonistas de películas que marcan la historia. Esta fue la curiosidad del día. ¡Nos encontramos en el próximo video!